Que me preparé un poquito, no en cuestión de tema, sino de aquí de escenario, ¿eh? Ah, ¿sí? Porque veía algunos que veían, siempre veía el niño Jesús solo. El niño Dios Doctor Clar. Y traje acompañantes para niños. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Monse? ¡Monse! ¿Qué? Entonces, pues, por eso quise ser lo especial. Trajiste un pesebre. Un pesebre. No, traje... Muy sola. ¡Monse está! ¡Monse está living! Deberías estarte grabando para el TikTok. Traje algunos aquí. Es que siempre veía muy solo al niño Jesús. Hulk, Spiderman. Spider Hulk. Spider Hulk. Sí, veía. ¡Súpermón Venezuela! Ajá. Es el comunista, ¿no? Ajá, sí. Así es. Sí, sí, es. ¡Guau! Es el Red Son. O sea, la chica grababa, miren, este chavo viene y me tira la onda, vende bolis y con lo que vende, siempre me invita a salir. Y ya llevo días así como que rechazándolo, pero tengo ganas de decirle que sí, a ver qué pasa. ¡Ay, güey! Y te digo, oye, el chavo llegó y le dijo, no, pues la meta pensaba invitarte a salir, pero no vendí tantos bolis como quisiera y... ¡Ay, no! Entonces después te invito, ¿no? Y a la chat te los compro yo para que invites. ¡Ah, güey! No, no, ¿cómo crees? Sí, pues crece en el amor otra vez. TikTok. Soldado del amor. ¡Soldado del amor! Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castañón y esto es Desarmando el podcast con Betty. Yo soy Betty Diosado. Bienvenidos a un episodio más de Desarmando el podcast que está patrocinado por la pizza de la ardilla amarilla. Mmm, huele a pizza. Así es. Es el jingle ya oficial. Ya es el jingle oficial. ¿Cómo te parece? Mmm, huele a pizza. Es magnífico. Es suculento. Suena rico. Suena rico. Se te antoja. Y sobre todo es publicidad cero engañosa porque... Sí, huele a pizza. Sí, huele a pizza. En efecto. Huele a pizza con tirrita mojada porque estamos en un sotano. Sí, nosotros estamos... Que de hecho déjame... Adelante, adelante. Ahorita que estamos en la ardilla amarilla, algunos podcasts que cuando los llegué, bueno, los primeros que empecé en estas instalaciones, siempre pensé que estaban en el canal de la perla. ¿Sí? Sí, por este fondo. Sí, ¿verdad? Sí se ve así como oscuro. Ajá. Hundido. Qué chido. Están utilizando el canal de la perla. ¿Quién lo diría? ¿Quién se va a estar aprestando? Ojo ahí. Dirección de cultura de Terrellón. Mmm, dirección de cultura de Terrellón. Mmm, dirección de cultura de Terrellón. Patrocinador de Desarmando el Podcast. Mmm, no huele a pizza. ¿O sí huele a pizza? Sí. Sí, sí huele a pizza. Dominos. Ah, pero no sabía. Pero no tan rica como la de la ardilla amarilla. No tan rica. Mmm, no huele tan a pizza. Qué bien, qué bien. Y antes de seguir, suscríbanse al canal, denle manita arriba, coméntenos qué onda, si lo que quieran, coméntenos. Nos maman que nos comenten cosas. Armando en especial. Sí, y síganos en Spotify y en todas nuestras redes, suscríbanse a nuestro Patreon porque tenemos contenido exclusivo todos los meses, todas las semanas, todo el tiempo, aparte de regalitos que Betty les da y a veces. Y así, entonces, desde dos dólares, dos dólares. ¿Qué son dos dólares, Monse? Ahorita ya bajó el dólar. Son menos de cuarenta pesos. Menos de cuarenta pesos al mes. ¿Qué te compras con cuarenta pesos? Exacto, nada, nada, eso, eso es lo que te cuesta apoyar a ese Armando Podcast. Nada. Y ya, siempre tenemos contenido, síganos, suscríbanse y todo. Hoy tenemos a un muy querido amigo mío, Freddy Becerra. ¿Qué tal, Freddy? Gracias por estar aquí. De nada. De nada por mi presencia. Por el gusto de que me conozcan, Armando, Betty, muchas gracias por la invitación. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. ¿De verdad? ¿Mucho tiempo? Sí, pues. O una leve. Pues te acuerdas que tu invitación llegó ya hace unos meses que yo, bueno, circunstancias familiares, pues no podía, no pude haber asistido antes. Y por eso te escribí así como que, oye, sigue la invitación vigente. Oye, sí se puede, ¿verdad? Porque te acuerdas, yo cuando me mandaste te dije, este, llevaba tiempo esperando esta invitación. Y eso ya pasó un tiempo, ¿eh? Ajá. Y dije, ¿de qué voy a hablar? No sé, o sea, pero dije, bueno. Aquí nadie sabe de qué va a hablar. Es una sorpresa. No te apures. No te apures. Pero sabes que, tanto así que me preparé un poquito, no en cuestión de tema, sino de aquí de escenario, ¿eh? Ah, sí. Porque veía algunos que veían, siempre veía el niño Jesús solo. El niño Dios doctor claro. Y traje acompañantes para niños. No, ¿qué? ¿Qué? Montse. Montse. ¿Qué? Entonces, pues, por eso quise. Te trajiste un pesebre. Un pesebre. No, traje este. Yeah, ¿eh? Y te dije, hay que ser especial este momento. No, ¿eh? ¡Wow! Hoy que se ve la mesa muy sola. Montse está. Montse está living. Deberías estarte grabando para el TikTok. ¡Wow! Una mole. Me mama la mole. Ajá. Traje algunos aquí. Es que siempre veía muy solo. ¿Ese que se supone que es Hulk Spiderman? Spider Hulk. Spider Hulk. Sí, mira. ¡Sí, mira! ¡Wow! ¡Qué bueno! Hoy que tenemos un niño Dios doctor chiquito. ¡Wow! Maestro Roshi mamado. Ajá, mamadísimo hijo de su puta madre. Mamadísimo el hijo de su puta madre. Son los que madrearon al niño Dios que no tiene un bracito. De otro niño Dios. Perdimos. Hasta traje para hacer un boxing. ¡Wow! ¡Wow! Ese viene en su casa. Superman Venezuela. Superman Venezuela. Ajá. Es el comunista, ¿no? Así es. Sí, es cierto. Es el red sun. Esta es la prueba más contundente de que nos estamos convirtiendo en Venezuela. ¿Tú crees? Esto se lo enseña a un lector de Forbes y se va a asustar en serio. Es el símbolo del comunismo en lugar del escudo. En ese momento pierde la visa, ¿no? Sí, así. Entonces dije, ¿me va a llevar este? ¡Wow! Pues para que acompañen aquí al niño Jesús, ¿no? Su pesebre improvisado, su pesebre no leal, no real. Estos sí son los misterios católicos, ¿no? ¡Chingaderas! Los cinco misterios, vete a la verga. Este, ¡wow! ¡Qué cool, güey! Sobre todo, ya perdimos al niño Dios que teníamos. Sí. Mira, tenemos un niño Dios original. Que no era nuestro. Que no era nuestro. Era prestado. Entonces, lo perdimos. Y luego conseguimos uno nuestro. Y está perdido. Entonces, nos prestaron este, pero su bracito está roto. Entonces, así parece que una banda de superhéroes lo agarraron a putazos. ¿Una banda de comunistas? Lo agarraron a putazos. El pequeño niño capitalista. Al pequeño cerdo capitalista del niño Dios. Entonces, que sí, que sí. ¡Wow! Amo. Amo aquí. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Gracias por tu gran aportación. Sí, me faltó pasarles por aquí el trapito. Ay, no. No te apures, ¿eh? Para nada. Mira. ¡Uy! No te apures, ¿eh? No te apures. Así lo vamos a dejar. Así, así. Así es el desarmando el podcast. Muy bien. Un trapito. Ojalá el tema fuera de superhéroes. Así es. Ojalá el tema. Antes de seguir, cuéntale a la gente que no te conoce quién eres, qué haces, qué pedo contigo. ¿Qué pedo conmigo? Y precisamente eso es lo que me preguntaba cuando decía, ¿para qué? ¿Qué pedo conmigo? Yo, yo, ¿quién soy? ¿Para qué inviten? Me gusta hablar de todo, pero no sé nada. Y alabes todo. De eso se trata. De desarmando el podcast. Pero bueno, seguramente. ¿Estás llorando de ti? Estás escribiendo el podcast, güey. Perfecto. No, pues me encanta. Me encanta encajar aquí. Muy bien. Este, no, pues seguramente la mayoría no me conoce, este, pero mi nombre es Alfredo Becerra. Mucha gente me dice Freddy, me dicen Fredo. Soy comunicólogo, tengo 30 años. Y pues, bueno, actualmente trabajo en la dirección de cultura del municipio. Por ende, estoy metido en esta onda culturosa, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los museos municipales, también con los centros culturales. Entonces, pues vaya, en este tiempo que he estado ahí, pues me he visto muy inmerso en la difusión cultural. También tengo experiencia, pues en televisión. Hubo un tiempo que radiqué fuera del estado. Radiqué en el sur del país, ahí en Chiapas. Ahí se me dio un poquito la oportunidad de ser comentarista deportivo en la televisión de aquel lado. Y aquí también hice algunos videos para YouTube, para una cápsula que se llamaba Tribuna Guerrera, la cual también disfruté mucho en su momento. Y pues, eso a grandes rasgos es lo que he hecho en el lado de medios, ¿no? Y pues, actualmente aquí estoy, opinólogo, seguramente, todólogo, como buen comunicólogo. Entonces, pues... ¿Sin miedo al éxito? Sin miedo al éxito. Sin miedo a lo políticamente correcto, también. Claro. Claro. A verle a todo. Y me gusta mucho que tu Facebook es el Facebook de la polémica. O sea, pones algo nomás para que la gente se caliente. Fíjate que, la verdad, ya me pesan los años y ya deje de hacerlo. Cada vez menos. Cada vez menos. Pero, últimamente, fíjate que donde así me he metido así como que a dejar así bombillas a ver qué hacen con eso. Me llama mucho la atención la página de Forbes, de la revista Forbes. Ajá. Tú sabes, es un medio, pues, elitista, ¿no? Es un medio dirigido a un público clase media aspiracional, a clase alta, ¿no? Claro. Siempre con el ranking de los multimillonarios del mundo, del país. Con la mamaduría blanca. Ajá. Entonces, pues, por lo general, su lector, Meta, es el típico, pues, White Seacan. Es también el típico gente que vive con el eslogan del pobre es pobre porque quiere. Entonces, cuando pones algo así, incomodillo, como lo que decía hace rato, ¿no? De Venezuela, algo así. Se asustan, se lo toman bien personal, insultan y todo. Y te lo juro que a veces nomás pongo comentarios a favor o en contra nomás para ver cómo reaccionan. Y me ha tocado de todo, ¿eh? De todo. Hasta mi familia sale así de que ojalá que tu familia, que no sé qué. Cámara, güey, es un comentario. Ni siquiera va dirigido a ti. Y a veces ni siquiera tomas postura. O sea, yo veo que lo leo, güey, y me cago de risa de nomás ver cómo la gente está mamando. Mamando. Porque, o sea, a veces no dices nada incorrecto, nada fuera de lugar. Nomás dejas la bomba y el lanzuelo a ver quién lo pica y ¡guau! Y todos lo hacen. ¡Qué joya! ¡Guau! ¡Qué joya! Sí, sí, y eso está muy cabrón. Digo, también precisamente hace poco hablaba de eso, ¿no? Digo, sobre lo benéfico o perjudicial que pueden llegar a ser las redes sociales a nivel masivo, ¿no? Digo, pues recientemente este caso del niño Tommy, ¿no? Que su sueño es ser youtuber y, pues, en tres días, en cuestión de una semana, llegó a los cinco millones de suscriptores en YouTube. ¡Rifado! Y a su vez lo comparamos con la otra cara de la moneda que fue cuando se crearon los... Creo que... Bueno, no estoy muy interesado, muy enterado de esa polémica de Ed Maverick, que también lo hicieron pedazos ahí en el internet, ¿no? Ah, sí. El martes de que chingue su madre. Ajá, miércoles, ¿no? Miércoles de chingue su madre. De que chingue su madre a Ed Maverick. De mandar a chingar a su madre a Ed Maverick. Monse, fan del miércoles. De mandar a chingar a su madre a Ed Maverick. ¿No? No, al contrario. ¿Al contrario? Oye, me siento en la radio pública. Si aquí sí puedes decir chingaderas. Aquí tú puedes decir lo que quieras. Perfecto. Por supuesto. Y, por ejemplo, el tema de hoy. Una chingadera más. Betty, ¿de qué vamos a hablar? Qué bueno que dices que trabajaste de comentarista deportivo porque el tema son... ¡Las películas de deportes! ¡Yay! Los sport dramas. Los sport dramas. ¡Híjole! De mis géneros favoritos ever de la vida. ¿Gusto culposo o gusto de verdad para ustedes? No, gusto de verdad. Gusto legal. ¡Híjole! Es que es tan ambiguo, ¿eh? Porque hay películas que pueden ser gusto culposo y otras... Sí. Hay otras que prefieres no decirlos. O sea, hay de películas deportivas a películas deportivas. Sí, definitivamente tiene que ir. Ah, bueno. No se diga más. Betty, dale. A ver, empecemos ya. ¿Qué estamos esperando? Los sport dramas o las películas de deporte son las películas que tratan sobre un deporte, un evento, un atleta o incluso como que la periferia de, ¿no? El coach, el fan, el hooligan, en lo que sea. Entonces, generalmente, los fans del deporte, o sea, tienen como que la característica de que no van dirigidos a los fans del fútbol americano. Las hacen sobre el fútbol americano, sobre el equipo de fútbol americano, sobre el torneo de fútbol americano, pero no va para los fans del fútbol americano. Va para todos. Porque ellos no van a estar viendo películas, van a estar viendo fútbol americano. Exactamente. Y no son el público que se busca complacer cuando las hacen. Y el objetivo y el atractivo de la mayoría de ellas es que son esta onda aspiracional, motivacional, de la resiliencia humana y todo, que también es lo que ha mantenido al deporte. Vencer tus límites. Sí, que es como que lo noble del deporte, ¿no? El triunfo humano ante todos los demás y ser el ganador. Y más cuando es este... Ahorita lo vamos a ver, el fenómeno del caballo negro, el underdog. Es muy bonito y son muy... Así es. Y son una herramienta narrativa para el mensaje de superación y la resiliencia humana. Que nos mama ver, o sea, hablo por mí misma, pero todos los que disfrutamos los dramas deportivos... Nos mama el underdog. Nos mama. El que no iba a ganar y por pura... Por sus huevos termina ganando. Exactamente. Porque el guionista de último momento escribió que ganaba así el minuto 95. Se rompieron la pierna todos. Como este video viral de hace algunas olimpiadas, que están todos en el patinaje de velocidad. Ajá. En la pista así cerrada, que todos se caen. Simón. Y el que iba mero atrás gana porque no estaba en la carambola. Entonces no se cayó y que va ganando así como que... Y ganaba de oro, güey. O sea, el lead. Pues sí, fue lo único que ganó. Los otros ya llegaron así como que, güey... Sí, la plata una hora después arrastrándose. O todo el pedo del mexicano en las olimpiadas de invierno 2018, que era literalmente el único mexicano. Pero cruzó la meta y todos hicimos el desmadre como si hubiera ganado. Porque ningún mexicano nunca había acabado el circuito de esquí que acabó él. O sea, hasta los perdedores ganan. Tienen lugar en la historia del deporte y no es la excepción en las películas de deportes. Yeah. Hay un escritor que se llama Eric W. Williams que tiene un libro sobre guionismo. Y es así como que eminencia del guionismo. Y pone a los dramas deportivos como una de las 11 super tramas de los guiones de cine. Bueno, super géneros. ¿Qué dije? ¿Super dramas? Sí, super tramas. ¿Super tramas? Bueno, sí, super géneros. O sea, los papás de los géneros. Exactamente. Son drama deportivo, que es de la que vamos a hablar hoy. La acción, la fantasía, el crimen, el horror, el romance, la ciencia ficción, el suspenso, la guerra, el western y la vida diaria. O Slice of Life, como se llama en inglés. Entonces, según este guionista... Que para empezar son un chingo. Son once. Son once. Son un vergo. O sea, según él, todas las películas jamás hechas caben en alguno de estas once. Ok. Y creo que estoy de acuerdo. Sí, sí, pues son un chingo, claro que sí. O sea, ¿qué pensabas? O sea, es que eran tregués o algo así. Unas seis, así a lo mucho. Pues es que se ha extendido y se han separado un poquito con los años. Sí, claro. Y estas películas tienen muchos estereotipos que les traje aquí, pero que les quería preguntar cuál era la que más les gustaba o la que más se acuerdan. Porque, por ejemplo, a mí los armas deportivos me pegaron así de morra. Y los veía todos de niña. Y me mamaban todos. Y todos los veía. Y aunque estuvieran culerísimos, me mamaban a mí. ¿Como cuál? Así digo, por ahorita que es culerísimos. ¿Como cuál consideras culerísimo? No lo sé. Como el de un chingo de fútbol americano, de los coaches. Hay muchos que, o sea, por ejemplo, de fútbol americano está la de Denzel Washington, que es coach. Claro. Ah, sí, juega titanes, ¿no? Sí, juega titanes. Pero como esa, había 50. Y todas me gustaban. Pero tenían la misma y eran copias. Sí, culerísimos en el sentido de que eran lo mismo, ¿no? No, no que sí estaban culeras, porque no suelen estar culeros, culeros los dramas deportivos. No, tan culeras no. Solo repetitivos y cursis. Sí, la de Friday Night Lights, que es de fútbol americano, me gusta. Cursisísima. Está un chingo, pero cómo me gusta, güey. Sí, yo ahorita que lo mencionaron, ustedes de bola recordé, dije, chin, dije, es un tema. He visto como tres películas de deporte también, pero no, no. Claro que no. Estoy seguro de que no. No, pero me acuerdo, una que me gusta mucho es esta, la de Coach Carter. Sí, Samuel L. Jackson. El Coach Carter, rankeada, una de las mejores películas de básquetbol. Ah, sí, mira, no la he visto. No la he visto. Creo que ni la de Denzel Washington. Sí. No, de hecho, yo también no he visto la de Denzel, pero sé cuáles. Sí, juega titanes. Pues es que se ubican, yo también sé cuáles, pero creo que no la he visto. Ok. Por ejemplo, yo me acuerdo de la de Adam Sandler, Golpe Bajo. Golpe Bajo. Chulada. También está bien buena. Domingazo de Golpe Bajo con Adam Sandler. El remake de la película de los 70s. Mira, quién sabe, no tenía idea. Es un remake. Me vengo enterando. Ok. Pero de fútbol, ¿verdad? Sí, de americano. Es un remake de una versión inglesa, pues. Ah, mira. Y también era fútbol americano. Sí. ¿O el otro era soccer? No, la versión inglesa es, es que no me gusta decirle soccer, pero bueno, es soccer. Ah, de fútbol, fútbol. Fútbol de verdad. Fútbol de verdad, no mamá de verdad. Exacto. Fútbol de verdad. Por cierto, ahorita que mencionas Golpe Bajo nunca falta, ¿verdad? Siempre que es el Super Bowl. Ajá. Nunca falta el premio. Sí, en ese es el partido completo que viste en mi vida. Y sale un fragmento de Golpe Bajo. Aprovechan ese mesecito febrero del Super Bowl para meterte en las películas de fútbol americano. Me acuerdo también de Somos Martial. Sí. Que ni me gusta tanto. Solo me acuerdo un chingo de Somos Martial. También es con la trama de los coaches, ¿no? No, creo que todo el equipo se muere o parte del equipo. No, es eso. No tiene razones. Es de béisbol, es de béisbol. Es de béisbol. No, es americano. Creo que es americano. No, como que me acuerdo que al principio de la película como que todo el equipo se muere, pero eran como que los chidos y nomás uno que estaba lesionado se salvó porque no iba con ellos. Algo así. Solo ganó el campeonato, algo así. No, tienen que rehacer el equipo otra vez. Sí, tienes razones de fútbol. Y es un desvergue y está así como triste y está muy mamadora. Y al final es de que Somos Martial. Y el mundo llorando. ¿Qué estoy viendo? Nadie importante. Matthew McConaughey. ¿Cómo no? Ah, sí. Mira, yo lo he acordado. Pero así de que hardcore, de que creo que todos se mueren hasta el coach y el coach es nuevo y el que lleva toda la carga emocional es el que estaba lesionado en la temporada anterior. Entonces no viajó con ellos y él no se murió. No, 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 no. Intenso. Drama intenso. Wow. Nada de mamadas. Oye, y aunque lleven ese título de sport drama, o sea, entran todas las categorías, comedia, hasta acción, animación. Sí. O por Space Jam. Supongo que si es la misma historia del underdog, entra. Como Space Jam, que es el underdog. Los loñitos no saben jugar a basquetbol, entonces le hablan a alguien. Sí, lo que las diferencia de como que todos los demás superdramas es, o sea, pues por ejemplo, comedia no es superdrama. No, no estás así. No te enojes, Roshi. No te enojes, Roshi. Roshi se cansó de entrenar. Sí, o sea. No te enojes, Roshi. Ya duérmanlo. Oh, no. Está, por ejemplo, en los supergéneros que propone este escritor, por ejemplo, nuestra comedia, nuestra drama, porque entran en el género del deporte. Mientras como que lo que mueva sea la actividad, el deporte, ya sea en equipo, en atleta, en el coach, en el fan, en lo que sea. Mientras el deporte sea, cuenta como sports drama. Incluso hay ciertas listas que busqué en internet que consideran a Rápido y Furioso como sports drama. ¿Qué? Las primeras cuatro, porque son de carreras y así. Y yo así de... Dude, no. Dude, no. Es más como policial, ¿no? De detective, algo así. Esas entran, yo diría, en acción. Starsky Hodge, ¿no? Algo así. Sí, más de acción. Pero como lo que mueve es el deporte de las carreras, muchos las consideran sports dramas. Ya, estamos muy pasados de eso. Ya van al espacio. En el trailer. Sí, bueno, que más meses van al espacio. ¿Cómo que las primeras cuatro? ¿Qué me dices? De las cinco a la once. Luda, Cris, ¿qué haces en ese cohete? Tú, no. Necesitas entrenamiento. No, no, no. Un cohete. No mames. Qué locura, ¿no? Y encontré una lista muy controversial en la que, por ejemplo, Cars, la consideran sports drama. La primera. Cars es un sports drama. A ver, se trata de carreras y de un underdog. Bueno, él no es underdog, pero es un drama. El camino del héroe. O sea, ¿qué diferencia tiene Cars de Ford contra Ferrari? Nada. Una tiene a Christian Bale. La otra tiene al Rayo Macuino. Esa no la he visto, la de Ford versus Ferrari. Pero la que sí vi es esta, la que sale Daniel Brühl y Chris James Ward. Qué peliculón, ¿eh? Es un muy bueno. Peliculón. Yo esperaba muy poquito. Se ve como una mamada monumental. No, no, no. Se ve. No, es que se ve. Se ve como una mamada monumental. Es que te la venden y los trailers están hechos para que tú digas rápido y furioso. O así de que, ay, qué, 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 este, loco. Sí. Qué locas eran las carreras en los 70s. Es un drama, güey. Neta. Está muy bueno. Uf. Se ve. Yo, por como la vi, pensé que era de esos dramas mamalones, mamones. No. Culeras. Y Chris James Ward actúa. Actúa. Sí, sí. O sea, se sale de Thor. Creo que no lo he visto. Ajá. Actuar también como en Rush. Guau. Sí, porque es un piloto que toca la cima y entre la cima toca los vicios. El Rayo Macuino. El alcohol. Ajá. Estás hablando del Rayo Macuino. Disfruta de las mieles del éxito. Y el agua cae. Ajá. Y se toma con alguien sumamente comprometido. Radiadores Springs. Me estás hablando de Cars. Tal cual. Es un drama deportivo, Cars. De hecho, yo por esa película, la de Rush, es que conocí la vida de Niki Lauda. Que acaba de fallecer en 2019. Aquí la gente que ve el podcast generalmente sabe que los deportes son gran parte de mi vida porque mi mamá es maestra de deportes de toda la vida. Oh, qué chingado. Cuando murió Niki Lauda fue a thing. O sea, fue una cosa en mi casa. Un suceso. Un suceso. Hasta la fecha alguien tiene que tener una prenda negra en el día. Sí, o sea, porque Niki Lauda. Wow. Entonces, mi mamá lo admiraba mucho en los 70s porque era justo esta... Dualidad. Esta dualidad de esos dos pilotos que estaban ganando todo en los mismos años. Pero uno era el loquito, este, súper estrella de rock y todo. Y el otro era el atleta modelo. No se drogaba, tenía un matrimonio estable, no tomaba, no, no, o sea, manejaba lo seguro. Y Niki Lauda es el atleta. Nauda era el atleta. Vaya, me voy encontrando. Y falleció en 2019 y sí, fue así como que me habló, güey. Wow. Betty se murió Niki Lauda y yo, no mami, vas a estar cabrón a la semana. Mamá, estás bien? Necesito que vengas a la casa. Mamá, estoy en el trabajo. Y de ver. No me importa. Y de la noche, o sea, ver los documentales de Niki Lauda. De los del ESPN, güey, porque obvio tiene muchos documentales. Wow. Ajá. Y de eso se trata Rush. Mira, me vengo entrando. Yo pensé que era... Muy recomendable. Turbo mamando. Y de Ford vs Ferrari, va por ahí más o menos como Rush. Me la ha recomendado un poco. No sé, no la he visto. Está padre. Sí la vimos en el cine. No, no he visto Rush como para decir que va por ahí. Ah, ok. Ford Ferrari, sí la vimos. Yo no esperaba nada. Y la verdad, me fui muy contento. Eres la segunda persona que me dice eso. Me fui. Entré al cine esperando nada. Ver una película entretenida. Ella me llevó y yo esperaba la mamada. La... Así, la caca de la semana. Y la neta, me fui muy satisfecho. Sí, muy buenas actuaciones. Y están muy bien. ¿Y cumplió tus expectativas? ¿Tú que ya llevabas expectativas altas? La neta, no me gustan de los dramas deportivos. Los que menos me gustan son los de boxeo y los de carros. Entonces, yo sabía que tenía buenos actores. Sabía que estaba así como que siendo considerada en los premios. Y dije, mira, si no me gusta, mínimo ya había a Christian Bale y a John Berthal. Matt Damon. Ajá, y Matt Damon me carga más o menos. Matt Damon. Que actúa. Actúa bien Matt Damon. Ahí actúa, ¿eh? Que tenía como 10 años sin actuar el señor. No te creas, como 5. Sí. Y dije, bueno, pues si no me gusta, ya mínimo pido solo a Christian Bale. Y sí me... Sí, dije, guau. Y luego la nominaron al Oscar y todos, no, no merecí el Oscar. Carillo, güey. Digo, no merecí la nominación. Fue un año flojo. Fue 2019. No fue un año flojo. ¿Quién más estaba ahí? Mujercitas. Yo Yo Rabbit. Flojo. No, no. 1917 fue de... No, ese es 2017. 1919 fue. Estuvo muy bien ese año. Recuerda, no me acuerdo cuáles eran. No, no estuvo bien. Estuvo parejo. Pues en definitiva llegando a mi casa será la tarea de hoy. Sí, eh. Me gustó más. Están Disney Plus. Sí. Patrocinador de Desarmando el Podcast. Claro que no. Sí me gustó más que el irlandés de Martin Scorsese. Está menos larga y menos aburrida. O sea, es que está padre, pero está muy larga. Tengo un pedo con las películas largas. La de Martin Scorsese y la de irlandés. Sí, películas innecesariamente largas. Claro, claro que sí. Pero War contra Ferrari no es una niña. Spider-Cotter. Güey, nos van a quemar, güey. Todo el mundo que traemos aquí le caga al Snyder Cut. Ya basta. No, sí me gustó, pero. Sí me gustó, pero está, no mames. De larga. Ajá, pero sí. Bueno, no hay nada que ver con el tema, pero sí. Snyder, en serio. Tienes que esperar un corte de cuatro horas para por fin desarrollar personajes. Pero bueno, ya. Sí, no sabe. No sabe desarrollar personajes. Nosotros no los escogemos. No les preguntamos. Es la vibra. No es un filtro en Desarmando el Podcast que no te gusta. Que odien a Snyder, ¿ah? No, no es un filtro. No es un filtro. La gente viene. Bien baneados por mis textos. Los manifestamos, güey. Los manifestamos. Es la vibra que damos y todo. Pues sí. Sí, pero, o sea, y en estas listas, muchos que yo no consideraba dramas deportivos, que son dramas deportivos. Karate Kid. Claro. ¿Cómo no vas a hacer drama deportivo, güey? Es que yo sé, pero se están tan metidas en nuestra... Es que tú estás acostumbrada como en el juego. Sí, ya estoy desensibilizada. Sí, claro, claro. Completamente. También me di mucho cuenta de eso. De que el equipito de béisbol... La de The Sandlot, que es mi pandilla. De Sandlot, claro, claro. Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill. Moneyball es drama deportivo. La saga de Rocky. La saga de Rocky. Exacto. Toro salvaje de Martín Scorsese. Yo también nunca la había registrado. Toro salvaje. Tienes razón. El luchador, el peleador. The wrestler. Wow. The wrestler y the fighter. Good match, que también de una u otra manera junta a Rocky contra el toro salvaje. ¿Cuál? Good match. Una... Es como por ahí de 2014, en la que sale Silvestre Stallone y Robert De Niro e interpretan a boxeadores ya retirados, que tuvieron una rivalidad de antaño, pero nunca se enfrentaron. Y ya de viejillos se enfrentaron. Ajá. Eso más que no es como un homenaje precisamente al toro salvaje y a Rocky. Ajá. Porque en su momento la gente los comparaba. Claro. Entonces se hizo esa película con personajes totalmente diferentes, pero a final de cuentas es para tener a esos dos actores enfrentados. Wow. Sí me acuerdo que la vi. Con una historia que podría haber sido Rocky y el toro salvaje ya de viejos. O sea, como que encajaba, ¿no? En la idea. Un poquito, sí, es que Rocky es ficticio, pero toro salvaje está, es biográfica, biográfica de un... Es una biopic, entonces, pues sí. Pero sí, sí da penita ver a Robert De Niro ahí. Sí. Bueno, es que Silvestre Stallone nunca ha perdido la... No, y a Robert De Niro lo amo, Dios sabe que lo amo, pero... Pero ya no haga eso, señor. Pero está cagado, ¿no? Sí, está cagado, pero... Y a Robert De Niro también a veces le gusta hacer mamadas. Le mama a ser mamadas de Robert De Niro. Le mama. Oye, y este también me está acordando ahorita que mencionaste de Sandra. No, que no me estres. Sí, es lo que te iba a decir, de que cuando dijeron que este es por drama, dije... Sí, mamá, sí, todos los películas y todavía... La peor semana para venir a desarmar el podcast. Me llevo mis monitos. Sí, ahorita me guardo la mole a Super Comunista y me voy. No, pero por ejemplo esta que en español le pusieron un equipo muy especial que es... A League of Their Own, del equipo femenil. Esa también es buenísima. Esa como me entretenía en niño. De niño la tenía en VHS y la ponemos, no sé, una vez a la semana. Con Tom Hanks. Esa me tardé un chingo en verla. Yo no tengo idea de cuál es la de los 25. Es sobre... Sale Madonna, güey. Y Rocío Don. ¿Sale Madonna? ¡Sale Madonna! Es como de los ochentas la película y se trata de... Viene en la lista de los estereotipos, pero igual nos la aventamos ahorita. Es la liga de béisbol femenil que se hizo porque ya no podía seguir la liga de béisbol, de grandes ligas en Estados Unidos porque estaban en medio de la Segunda Guerra. ¡Wow! Entonces no había... No había vatos. No había vatos. Y duró unos 3, 4 años la liga femenil y la borraron cuando regresaron los vatos. ¡Wow! ¡Qué chile! Está bastante buena la historia porque te habla de una rivalidad que hay entre hermanas. La historia se centra en dos hermanas. Una de ellas... Ambas juegan béisbol, pero una de ellas es considerada una prodigia. La otra es así como que mejoras otra cosa. Este... La que le batalla, la que no le sale natural. La que le tiene que echarle ganas. La que viene siendo Gina Davis. La Ronaldo, la cristiana de esta historia. Sí, exactamente. Exactamente. Y la otra es la Messi. Y justo, así como... Referencia deportiva. Exacto. Y a la más talentosa la invitan a formar parte del equipo de su ciudad. Y la hermana se pone celosa, pero la otra dice, ¡Ándale, pues, vente! Y la jala. Pero aún dentro del equipo no... No la quieren. No la quieren. Hay rivalidad. Sí, porque aún es la estrella. O sea, la que tiene el talento. Y Tom Hanks es un personajazo en esa película. Sí. Sí, es el coach que llevan al equipo de las piches a que sea su coach, porque es un exjugador que se lesionó y ya no puede jugar. Pero él es así de que se la pasa pedo de que el fútbol... Digo, el fútbol irá. El béisbol femenil que, o sea, nomás salgan en sus faldas y... Veanse bonita, así la madre. Sí, de hecho, los primeros partidos se me han dormido en la banca. Sí, y Gina Davis termina siendo la coach extraoficial y lo levanta. Está muy padre. Y aparte cuenta esta historia chiquita. ¿Cómo se llama? Pero a la vez a League on their own. Ok. A League on their own. Cuenta esta historia chiquita. Un equipo muy especial. Sí. Un equipo muy especial. O a finales de los ochentas, si me lo recuerdo. Y sale Madonna. El personaje de Madonna creo que en algún momento se casa y sale, o sea, que todas felices por ella y todo, pero se casa y se tiene que ir del equipo. ¡Guau! Si es Madonna o es... No, es otro, porque Madonna es la del equipo que fuma, la que baila con muchos hombres cuando van a los bailes. Esa es la Madonna que conozco. Exacto. Madonna siendo Madonna. Sí, tienes razón. Hay otra que en algún momento conoce un vato, se casa, pero se tiene que ir del equipo y ya no tiene un pinche o algo. ¡Guau! Y otra que lleva a su hijo con ella en la... ¡Ey! ¡Guau! ¡Qué redonda esta película! Y Tom Hanks en los ochentas. Tom Hanks, guau. Argumentablemente el Prime Hanks, o sea, el mejor tiempo de Tom Hanks. Antes de que entrara la animación y el doblaje, claro que sí, ese es el Tom Hanks que queremos. ¡Guau! Yo me estoy acordando ahorita de Whip It. Whip It, Ellen Page, dirigida por Drew Barrymore. Ajá, que sale Drew Barrymore. Bueno, Elliot Page ahora. Lo mica, ahora sí yo lo perdiste. Es una del roller derby. Roller derby. Es un equipo de chicas que patinan en patinaje competitivo. Sí, roller derby se llama. Carreras de patinaje van con un circuito y tienes que meter putazos y anotar puntos. Y sale Ellen Page, ahora Elliot Page y Drew Barrymore. Y Kirsten Wick. Y es la primera película. Mientras hablan de eso voy a jugar con el maestro Roche. Sí, está, está muy buena. Y es como de esas indícipes, agustonas, ricos, sabronas. Sí, en como que esa época del indie entre 2006 y 2011 en Hollywood, que el indie era como que sabroso y bonito. Pero es la primera película que dirigió Drew Barrymore y sale Drew Barrymore y el protagonista es el indie. Y es de patinaje competitivo. Sí, y ahorita precisamente que describes cómo va el deporte, que es empujar, o sea, me dijiste, ¿no? O sea, se vino en la mente a Alita, a Alita Parodinjo. ¿De Parodinjo? Ajá, y pensé, ¿esa entra en esports drama? No la he visto. No la he visto. No la he visto a Alita Parodinjo. Pero por qué dirías tú, cuál es tu caso, presenta tu caso, por qué sería un drama deportivo. Porque precisamente, digamos lo que el poder, el poder en ese universo se basa en algo así como los Juegos del Hambre. Como batallas de robots. Sí, o sea, como que quienes ganan, pues obtienen los privilegios en la sociedad en la que viven. Oh, ya. Tipo los Juegos del Hambre, ¿no? Algo así. Sí, en algunas listas que leí, la primera de los Juegos del Hambre está en listas. Ah, sí. Porque la competencia es Battle Royale, que es una competencia en algunas partes. Guau, qué padre. Qué loco. Pues sí, yo creo, si los Juegos del Hambre entran, igual y Alita también. Igual y Alita también. Sí, porque si bien no es un deporte ficticio, a final de cuentas es una competencia que también se vuelve parte central. De la trama. De la trama, exacto. Entonces ya, si esas vamos, pues hasta Gigantes de Acero. Gigantes de Acero sí es un drama deportivo. Eso sí es un drama deportivo. Yeah, eh. Wow, qué amplio. Tron, te gracias. Tron no creo que sea. No, no entra, pero me acordé ahorita porque dijiste, ¿cuál es la otra de ciencia ficción? No, pues ya andando Star Wars, El Señor de los Anillos. Ajá. ¿Senderismo, güey? El Señor de los Anillos. Ya sé, oye, va a salir una película exclusiva de un torneo de Quidditch, ¿no? A Harry Potter, claro. Oh, por Dios. A ver, no, no. Emocionada. Cálmate. Ya sé, tranquila, tranquila. Pero bueno. Hay algunos estereotipos. Abriste una ventana que no debiste haber abierto. Sí, ahora siento que... No es cualquier cosa aquí. En esta casa, no lo tomamos a la ligera. En mi podcast. En este fragmento del canal de las perlas. Peta, Harry Potter. Este, pero hay algunos estereotipos. Claro. Que se repiten, si no es que en todas, en la mayoría de las películas de deportes. No hay una fórmula porque son más variadas que, por ejemplo, lo que ya habíamos visto en un podcast, que son las biopics musicales. Ajá. Que es así, hay una fórmula y siempre tiene que salir el flashback y siempre tiene que salir la etapa de las drogas y la madre. Estas no tienen porque no son tan específicas como las biopics musicales. Pero sí. Pero hay tropos o tropas que se repiten. Primero, es la más común, que es el del caballo negro o el underdog. Que son las películas en donde el atleta en cuestión o el equipo o la escuela o lo que sea, es el obvio perdedor del deporte. O sea, el que menos tiene, el que no tiene dinero, el que no tiene el diamante en bruto. Atlético San Pancho, Friday Night Lights, Rudy Cursi. Oigan, y creo que en este tema estamos omitiendo un producto local. ¿Local? ¿Gol? No. Más local. Más local. A ver, cuéntame. A ver, estoy intrigado. Hay un esport drama hecho en Torreón. ¿Es en serio? A ver, cuéntame, estoy intrigado. Espíritu Guerrero creo que se llama. Ah, ya, ya. Es la película de Santos. La película de 2011 que nadie vio porque nunca salió a la luz. Yo nunca la vi, pero sé que existe, pero debe de ser esport drama con... Pero nunca se vio, sí. No, hicieron una premiere y luego dijeron que iba a salir en el cine y nunca salió. Creo que estuvo como medio día en el cine, algo así. Yo creo que nunca salió. Lo que sí es es que este Julio González, que actualmente es el portero suplente de los Pumas, es el protagonista de la historia y creo que tiene sus cambios. Ludueña, el Matías Bozo, Osvaldo, creo también por ahí. Recuerdo los memes. Tenían, había fotos de la producción en la que estaban Matías Bozo y Ludueña así como que actuando y todo. No, 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 no. Guau, ¿le agarró a Julito? Sí, Julito es el protagonista. ¿Qué tal lo hace? No, nadie sabe porque nadie la vio. Tal vez el Santos vio. Y uno de los protagonistas es Paquito, que es uno de los padrinos del Santos. Guau, de la cuenta de la edad. Con síndrome de edad, sí. Sí, él sale ahí en Espíritu Guerrero y luego fue padrino del Santos. Drama deportivo. Sí, 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 te digo, y producto local, consume local. Bueno, nadie la consumió, pero producto local. A ver, Club Santos, aquí está una llamada. Por favor, pásanos un screen de Espíritu Guerrero. Queremos verla. Sí, pásanos el link de Cueva. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Quiero ver a Julito González. Actuando. Sí, sí, sí. El Ariel aquí. Aparte estaba en el TCM recién estrenado. No, chulada. Una época del Santos, guau. Acabas de quedar campeones en 2008. No, 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 no. Ojalá estuviéramos ahí. El búho sopolar. Sí, exacto. Fue esta época del Santos con la que resurgió la Santos manía, precisamente. Dínate nomás si tuviera yo aquí en mi poder una copia de Espíritu. Arroba, Club Santos, ¿qué onda? A ver, hashtag desarmando a Espíritu Guerrero. Ese va a ser el movimiento. ¿Qué hashtag tan largo? Release Espíritu Guerrero. ¿Qué les parece? Release el Espíritu Guerrero. Release Espíritu Guerrero. ¿Te parece? Muy bien. Ese es el hashtag. Release Espíritu Guerrero. Ese es el movimiento. Ahora que la desarme va a implementar esta semana. Queremos ver el buhoso cut. El buhoso cut. El buhoso cut. El buhoso cut. El buhoso cut de Espíritu Guerrero. Guau. Estoy, sí, quiero. Y Raghory, por favor, dánoslo. Lo queremos. Queremos. Vende al Atlas para que haya presupuesto para sacar ese cut. Lo remasterizamos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere al Atlas? Ok. Nadie quiere al Atlas. Pero bueno, ese es otro tema. Nuestra primera. Sí, dime, dime. Sí, y no, digo, y en este tema de fútbol, ahorita que mencionas, también empezamos hablando de Ford vs Ferrari. En ocasiones he pensado, digo, ¿ustedes creen que en el futuro salga alguna película que trate de la rivalidad de Messi y Cristiano? Yo he pensado y digo, ¿quién estaría bueno para que interprete a Cristiano y quién a Messi? ¿De qué trataría la película y en qué parte se acabaría? Porque bueno, es una rivalidad de más de 10 años y... Pero es una rivalidad en los medios. Pero es inventada. Es como la de Rush, como la de Niki Lauda con el que hace Crimson's World, que no me acuerdo cómo se llama. Y en la película sí se pelean, o sea, sí están peleados de verdad o nada más se trata de que es rivalidad de los medios. Sí discuten, porque Niki Lauda le dice, eres el mejor güey, o sea, yo me parto la madre todos los días para hacerte competencia y a ti que se te da, te vale pito, no entrenas ni nada. Sí discuten, pero así que tú digas, este, nada, me lo voy a chingar o viceversa. Pues yo creo que sería algo similar, o sea, seguir esa formulita y meter ahí un poquito de Panama Papers. Evasión fiscal. Ese sería como el punto bajo de Messi, ¿sabes? Y Ronaldo así se acerquería de que no te apures, carnal, aún somos ricos. Gracias, el bicho. Gracias, bicho. El bicho. Gracias, el bicho. Yo creo que sí va a haber, o sea, inevitablemente, pero yo creo que le faltan unos 10 años y los actores van a ser actores que no estamos. De en ese entonces, tipo Timothy Chalamet mamado, haz de cuenta. Imagínate el interpretando a Cristiano. A Cristiano, claro. A Messi, ¿quién pondrías? Digo, los actores que... De ahorita. Aquí un fancast rápido, vámonos. Por la estatura de Messi, no sé. Dani De Vito o algo así. Ya no las da. A Messi no lo toca la tele. No sé, está complicado. O sea, al bicho pondría Zac Efron. Zac Efron es un actorzazo que le da, le da para poner al bicho. Sí. Pondría a... ¿A quién más pondría? Aunque sabes qué actor mexicano ya interpretó a Cristiano Ronaldo. Al bicho. A ver, ¿quién? Gael García. Gael García. Gael García, pero no en una película, sino... Ya ves que Nike siempre invierte muchísimo en estas campañas previo a un mundial o algo. Es verdad. Y más que un comercial saca un cortometraje. Claro. Y hay un cortometraje, no recuerdo para qué mundial o si era para una Eurocopa que trata supuestamente de la historia de Cristiano, como un what if de Cristiano Ronaldo y donde Cristiano está visualizando que hacen una estatua que tipo Cristo de las nuevas, pero de él y se ve Cristiano Ronaldo en la película y la interpreta Gael García. Porque ese lo dirigió... Alejandro. Iñárritu. Sí, cierto. Es Ride the Future para Nike. Es mero. Fan de ese Ride the Future. Wow. Wow. Sí, no. Esas campañas de Nike. Wow. Que no se acaben. Sí, no, la verdad. Ahí están mamando, pero bueno. Ok. Son impresionantes. Tenemos al caballo negro, que es la primera, que es en donde el atleta, el equipo en cuestión, es el obvio perdedor del deporte y la trama se centra de ellos temiendo que trabajar y pasar obstáculos que les impiden como que llegara lo más, ¿no? Y tienen que superar todas las expectativas de todos y ganar el torneo, o sea, calificar a la cosa o lo que sea. Y, pero es ganar o ganas la competencia o ganas el respeto de tus pares. Ah, ok. El respeto de tus pares. Porque también otra cosa que vi es que generalmente en este, en esta tropa de Londres Doh. Sí, porque a veces pierden, ¿no? Es más, es más la regla que pierden, güey. Ah, sí. Que ganen. Sí, o sea, Rocky, Rocky pierde. Cierto. Creed, en la primera de Creed, Creed pierde. ¿Los patos? Los patos ganan. Yeah, patos. Sí, aquí la tengo, los Mighty Dogs. Me mama los Mighty Dogs. El pato al final también pierden la final. Sí, también. O sea, ganan el local, pero pierden el estatal. Atlético de San Pancho, ¿gana o pierde? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, hace mucho que la vi. En Rudy Cruz y nadie gana. Nosotros ganamos. Nosotros ganamos. Entonces, Friday Night Lights pierden por media yarda. ¿Cómo me acuerdo la primera vez que la vi? Es tanto a Chi Chi. Respect, ¿no? Exactamente. Todos estos pierden, pero se ganan el respeto de sus pares. Yeah. De, o sea, Rocky, o sea, se gana el amor de Adrian o lo que sea. Eh, no le pito. En Friday Night Lights, o sea, ganan que llegaron siendo una prepa pública que llegaron hasta la final con la super prepa del fútbol. Este, en Karate Kid, pero Karate Kid sí gana. Sí, sí gana. En gol, pero con una patada ilegal, hay que decirlo. Y lo recalcas mucho en Cobra Kai, que Daniel San ganó con una patada ilegal. Sí, bueno, ya, o sea. ¿A quién le importa la ilegalidad? A ver, esto es México. Aquí es ganar, ganar a costa de lo que sea. Bueno, entonces fue valida la estrategia de Daniel San. Sí, este, estoy muy sacada de onda con Cobra Kai, no he visto ningún episodio, porque no la he querido ver. Este, porque me han dicho todos que vienen y ponen a Daniel San como el malo, y yo y mi crush de secundaria con Daniel San, yo decía que no, Daniel San no es el malo. Pero ya no es el malo, ¿verdad? No, ya no. Ya en la tercera temporada, ¿con la cuarta? Al final de la tercera, ya no es el malo. Ya no, ya no, pero no quiero, es bueno, sí, es que no quiero spoilear aquí. Es para que Betty lo vea. Ya no es el malo, Betty. Pero es que ya no será el señor Miyagi. Porque está muerto. Sí, pero lo mencionan más que a Daniel San. ¡Yay! O sea, a Daniel se la pasa hablando del señor Miyagi. O sea, he intentado contar cuántas veces he Miyagi ido. Este, la verdad, bastantes veces. La voy a ver. Muy bien. Tal vez. No es el primero invitado que nos lo recomienda. Sí, es verdad. También, Vampi ya nos había dicho. Sí, correcto. Vampis Pericueta, shout out to su episodio, véanlo. Este, la de gol, que es este jugador inmigrante que se va a la liga inglesa y lo que quieras. Es el underdog y de todas maneras llega al primer lugar. El primer equipo y marca el gol, este, para, no me acuerdo para qué. Para salvarse del descenso, ¿no? Califica la Champions. No era como para salvarse del descenso. Probablemente es el Newcastle. Pero, entonces, son estas historias de superación. Y también está la de golpe bajo, The Longest Yard. Las dos versiones. Yeah. Yeah. Que, pues, no ganan nada porque siguen estando presos, pero se ganan el respeto. El respeto. Valió la pena cada maldito segundo. Derechos humanos. Derechos humanos. Así es. Entonces, esa es como que la más común del underdog. Sí, claro, el underdog. Porque siempre es parte de la naturaleza humana. Siempre le vamos a ir al que menos tiene. Tú dices drama deportivo y es la primer, el arquetipo de historia que se te ocurre. El underdog. Ya después viene todo eso que nos sacamos de la manga. Que el cuid y chilavera. La mamada. Pero el underdog es el default. Exactamente. ¿Qué piensas en esas historias? Y luego, sobre todo, también que muchas de esas historias también están inspiradas en hechos reales. Que, o sea, vaya, que en la vida real fueron del underdog. Exactamente. Y te ponen más. O sea, hay un peso de que de veras alguien hizo eso. De veras alguien pudo con toda la adversidad. Y luego se acaban las dos horas de película y sales de ver Ford contra Ferrari. Y dices, voy a cambiar mi vida. Y luego se te olvida la fe de ahora. Sí, es como si hubieras visto dos horas de videos de Carlos Muñoz, ¿no? Bien motivado. Pero bien. Pero bien. Pero bien. Pero sin tanto bello facial. Bien hecho y con Christian Bale. Ese siempre es el plus. En la siguiente tropa es las películas sobre el coach. Que también hay un chingo. Claro. Esas son las películas en las que el valeroso coach viene desde afuera. Viene desde un contexto privilegiado la mayoría de las veces. Y llega a mejorar al equipo, no nada más en la competencia. También hacer una diferencia en los muchachos. Claro que sí. Les voy a cambiar la vida. Puntos extra. Si los miembros del equipo son parte de una minoría o vienen de un trasfondo de pobreza. Coach Carter. Y llega el coach a levantarlos. Coach Carter es como que la más. El top de ese. El top de esa tropa. Porque llega Samuel L. Jackson a esta prepa en la que los muchachos les vale madre. Todos los jugadores del equipo de básquetbol andan en fiestas. Y la madre los obliga. Tengo una. Este es un equipo de baile y Antonio Banderas. Antonio Banderas. Sí. Es el profe. That's with me. Wow. Pero cuenta, ¿no? No sé. Es competencia. Es competencia. Es baile de salón. Competencia de baile de salón. Pero es la misma tropa. Pues coach Carter. Sí, sí, claro. Es coach Carter con Antonio Banderas y baile de salón. Yeah. Pero es la misma tropa. Es que si lo piensas, es racista. Si lo piensas, es racista. Es como coach Carter. Vamos a darle un equipo de negros. Antonio Banderas, la misma historia. Vamos a ponerlo a bailar con latinos. Déjame, déjame ver si es Antonio Banderas porque Chayanne también tiene una película que se llama Baila Conmigo. Sí, es cierto. No, la de Antonio Banderas se llama Take the Live. Ok. Y la de Chayanne es That's With Me. ¿Entran también las de baile? No lo sé. Yo recuerdo la de, también está la de Jessica Alba. Honey. Ah, la de Honey. Es muy buena también. Creo que es la de Underdog, pero también está. Puede ser. No lo sé. No lo sé. Es ahí. Te lo pongo ahí. Pero justo, justo pensé en esa de Antonio Banderas. Claro. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Maestro de baile de la elite y llega a la prepa a enseñarle a las minorías. Es lo mismo que Coach Carter. También traigo la de Duelo de Titanes, que es la que decíamos de Ansel Washington. Camino a la Gloria. No tengo idea. La neta no me acuerdo cómo se llama en inglés. ¿De qué se trata? ¿Quién sale? No me acuerdo. Bueno, ya, seguimos. Y luego, ¿cuál es la siguiente tropa? Es que en español tienen los peores nombres. Sí, claro. Siempre. Pero no está muy difícil. También está la de Somos Marshall, que es la que tú decías. Pero porque esa sí es más el coach, güey. O sea, sí se trata sobre la tragedia, pero el coach es muy importante. Yo no más me acuerdo de eso. Yo no más me acuerdo de eso. La de Camino a la Gloria es una que salió hace poquito. Bueno, relativamente a comparación de Rocky y la madre. Es de 2004. Y es en donde George Lucas es el coach del primer equipo que mete afroamericanos. ¿George Lucas? ¡George Lucas! ¡George Lucas! ¡George Lucas! ¡George Lucas! ¡George Lucas! Imagínate que el mundo siguiera igual. Imagínate que no hubiera cambios. Imagínate que no hubiéramos tenido a los Bulls del 92. Imagínate un mundo sin Michael Jordan. ¿Qué haríamos sin todo, sin todos esos tenis de menos? Deja tú los tenis. Michael, Space Jam, güey. ¿Qué haríamos sin Space Jam? Toda una generación cambiada por la historia de Space Jam. Y espérate, porque ahí viene otra nueva generación. ¡Con el project! ¿Esperan algo de esa película? No espero nada, pero a ver qué pedo. Mira, la neta, yo estoy consciente que Space Jam no es la gran película. Solo fue una película hecha para nuestra generación. Entonces... La película del momento. Basketball, Looney Tunes, noventas. ¡Vámonos! Y todos... ¡Eh! Sí, voy a escuchar. Porque éramos el público específico. Ya ahorita la ves y si te quitas un poquito los lentes de la nostalgia... Sí, sí, en definitiva. Pero era para el momento. Y esperamos que esta de Space Jam sea lo mismo para la generación que le va a pegar. Ojalá. Porque ahorita el básquet no es lo mismo que en ese entonces. No, no. Pues en ese caso precisamente Michael Jordan hizo que el básquet... Michael Jordan hizo que el básquet... Exacto. Y tanto así que se dio el lujo de retirarse un tiempo del básquetbol para entrar en el El tipo hizo lo que quiso. Porque se lo merecía. Ahora que vimos mi mamá y yo en varias ocasiones el documental de 10 partes de The Last Dance de Michael Jordan en Netflix. O sea, sí, sí pones en contexto un chingo de cosas. Sí, claro. Si me hubiera pasado lo que le pasó a Michael Jordan, yo también a la chinga del básquet. Yo ya no era mis tenis. Yo también mando a la verga todo, ¿sabes? Sí. No pasa nada. Sí. Véanlo. No traigo la categoría de The Last Dance. No la has visto. No, no. No, carnal. No, no, no. O sea... Prepárate las lágrimas y los pañuelos. La vimos... Salió en abril, si no me equivoco, del año pasado. Justo pandemia. La estábamos viendo y salía un episodio cada semana. Estábamos en mi casa. Como no tienes una idea. O sea, ya salió, ya salió. Y luego, mamá sale a las 2 de la mañana. Nos quedamos. Yo, haga lo que quiera, señora. Usted dice... Su mamá es la intensa de los deportes. Sí, mi mamá es la intensa del básquet. En serio. Yo, creciendo... Yo, creciendo, tuve un póster de Dennis Rodman con el pelo verde en mi cuarto toda la vida. No sabía quién vergas era Dennis Rodman. Pero ahí lo tenías. Pero ahí estaba. Porque mis papás dijeron, mi hija tiene que crecer con esta. Y con Dennis Rodman. O sea, no es como que Michael Jordan. No, Michael Jordan era de ellos, güey. Michael Jordan y Scotty Pippen eran de ellos. Dennis, toma, tú que eres joven. Tal vez si te gusta Madonna, toma. Ten a Dennis Rodman. Mi hermana María, ¿sabrá tal el episodio de mi hermana? ¿sabrá tal el episodio de María? A los... Cuando cumplí 8 me regalaron unos Jordan azules. ¿Qué? ¡Wow! Son los únicos Jordan que he tenido en la vida. ¡Wow! Que privilegio, eh. A los 8 a mí me regalaron un conjunto pirata de Space Jam. A los 8 yo confundía a Dennis Rodman con Weasley Snipes. Es verdad. No, pasaba. No te culpo nada. Pasaba. Es decir que Dennis Rodman hizo Blade, ¿no? Claro que sí. Sí, por supuesto. Ya viste el anillo. Weasley Snipes jugaba en los Bulls, ¿no? Por supuesto. Los dos defraudaron al disco también. ¡Wow! ¡Claro! Sí, recomiendo mil y cuando se acabó la volvimos a ver y luego vino un primo de visita que también comparte con mi mamá este amor por el básquet. Pero este amor que nosotras, mis hermanos y yo no tenemos porque no lo jugamos. Él sí lo juega. Entonces vino y otra vez, otra vez los 10 capítulos nos los aventamos. Es buena. Bueno, mira. Yo llevo dos tareas. Legítimamente nueva. Ford vs Ferrari. The Last Dance. Adelante. Sí, a la chingada Ford vs Ferrari. Sí, me la ponen las dos. No, no te creas. Pero son las películas, te digo, sobre el coach. Sobre el coach. Y también la de, te digo, la de Somos Marshall y la de Camino a la Gloria, que es la de esta. ¿Cuántas tropas hay? Solo cuatro. Ah, ok. Mentele turbo, pues. Ok. Después tenemos las películas de cambio histórico. Ok. ¿Cambio histórico? Sí. Ok. Estas, quería aprovechar para decir que estas tropas no son exclusivas. Hay películas que las tienen todas. Entonces, esta es la que menos hay solitario. Porque trae la tropa del underdog. Porque trae la tropa del coach. Lo que sea. El racismo. Este es tipo así. El racismo. Las mujeres. Sí. O cualquier cosa. Esta va porque la motivación principal de estas películas es relatar el hecho real. Que la mayoría de las veces hizo un cambio en el deporte. O en el público. O en lo que sea. Ahí te va una poco esperada. Moneyball. Que hacen un cambio económico. Culero capitalista. En el deporte. Y lo romantiza en cabroncísimo. Es muy efectiva esa película. Es súper efectiva. ¿Has visto Moneyball? Brad Pitt. Jonah Hill. Con los. Sé cuál es, pero no lo he visto. Con los Athletics. Está en Netflix, ¿verdad? Creo que está en Netflix. No, está clara. Sí. Se trata sobre este como asistente deportivo. Es que no es el coach. Porque el coach ahí es este actor que se murió. Ah, acuerdo. Philip Simon Hoffman. Ah, Hoffman. Pero es un experto en finanzas. De hecho, la tengo en mi lista, pero no la he visto. Es buena. Está buena. Y él viene a cambiar. Es una historia verídica que llega a los Athletics de Oakland y llega a cambiar la estructura de cómo contratan jugadores. Ajá. Cómo compran jugadores. Como con una fórmula estadística basada en las finanzas. Sí. En Wall Street. Una vez así. Cómo despojaron a los jugadores de su humanidad. De su humanidad. Exactamente. Y los metieron en números. Exactamente. Pero romantizado. Pero bien escrito. Como si fueran los héroes del deporte. Para que empatices con eso. Claro. Yo quiero que me vendan. Con este modelo económico, ellos pasaron de ser los últimos y más pobres a los segundos, creo, porque no ganan. No, no ganan. Pero al final, como todas las películas de deporte en la que te dicen que ganan, sale. Ese año no ganaron. Al año siguiente quedaron en primer lugar. Así. Romantizándote, cabrón. Eso. Pero de eso se trata. Y es un cambio en el deporte. Sí. Yo la puse en la tropa que falta. Ok. Pero. Pero ahí te va. Pero por Dios. Los blancos en el béisbol. Pero no te la esperabas. No, no me la esperaba. No, no me la esperaba. Porque la razón de que. Ok. Inclusión de afroamericanos. La contraparte de Invictus. O el que. Ajá. Gusto. El que les gusta a usted es este de A League of Their Own. Sí. Ese está ahí. A League of Their Own. O sea, como cambios sistemáticos. Sí. Keira Knightley. Tiene una de soccer. De fútbol soccer. Bending like Beckham. No. Sí, esa. Sí, Bending. Bending like Beckham. Eso también va un poquito por ahí, ¿no? Sí. Es fútbol femenil en Gran Bretaña. Ajá. E inclusión y femenil. Y qué tal. Estoy sacando las de abajo, ¿eh? Armando llegó al podcast. Aquí está. A ver, con permiso. Yo no vi esas populares. No les traigo las que nadie había visto. Las que nadie se acuerda. Esa de Keira Knightley, ¿no te suena? No. No. Es que Keira Knightley. O sea, me imagino a Keira Knightley jugando fútbol. Tenía como 15. Keira Knightley. Esta se ve súper joven. Se trata de. Se ve súper morrilla. Ella no es la protagonista de la película. Más o menos, ¿no? La protagonista es una chica. No me acuerdo cómo se llama el nombre de la actriz porque ya no ha hecho mucho. Pero es una actriz de ascendencia hindú. Entonces, pues, su familia es súper conservadora y todo. Y ella tiene que andarles mintiendo para ir a jugar fútbol con Keira Knightley. Básicamente eso se trata. Porque quieren que se case. ¿Cómo que no? ¿Cómo que traes shorts? O sea, ¿sabes? Y quieren que se case. Y ya la quieren casar. Y creo que el coach quiere andar con ella. Y el coach quiere con ella. El coach es este. Ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es un actor. David Beckham. Y lo que las une es que son fans de David Beckham. De hecho, hay muchas películas que no son tan conocidas acá. No, tampoco las conozco, pero sé que en Inglaterra se hacen muchas películas referentes al fútbol. Que no llegan. Es que nos toca a los gringos. Exacto. No llegan a través de Hollywood. No son tan rentables y resulta que no son tan populares. Hay una serie que se llama en Netflix, una serie de época que se llama The Beautiful Game. Ah, sí. ¿Cómo no? Los orígenes del fútbol. Los orígenes del fútbol. La empecé a ver y la neta no me gustó, pero no es mi parte de los deportes. Es mi parte de fan de los dramas de época y tenía muchas inconsistencias. Y dije, por favor, una esposa que pone en su lugar a su esposo en 1800 y algo. Por Dios. Voy a ver el documental de Michael Jordan. Por quinta vez. Episodio 4. Uf. Sí, pero también puse. Entonces eso, ¿no? Es eso. Puse en la lista también la película 42, que es la película sobre Jackie Robinson, el primer jugador de béisbol negro. Ni idea. Porque sale Chadwick Boseman y fue la que lo catapultó a... Ah, sí. De hecho, ¿estuvo nominado el Oscar? ¿Por eso o me estoy equivocando? No, no, no. No lo nominaron, pero lo puso en el radar de juego. Lo puso como en el mainstream. Lo puso en el mainstream. Sí, 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 sí. ¿De quién somos? Este año tiene su Oscar. Es como también fue nominado después por una película de época, por eso me confundí. Sí, es la de Matt Rainey's Black Bottom. Es por la que está nominado ahorita. Ajá, exacto. Sí, no, pero en ese es un trompetista. En esta es el icónico jugador de béisbol Jackie Robinson. Dato curioso, su número, el 42, está retirado de todos los equipos de béisbol de Estados Unidos. Es el único jugador que tiene ese honor. Y dato totalmente necesario, me parece que el nuevo disco de Sedge tiene esa portada del 42 de Jackie Robinson. Ese es icónico. A League of the Rome, la de El Milagro en el Hielo, que es la película sobre el equipo de hockey olímpico estadounidense de los noventas, que le ganó a los soviéticos, que ese es el wow, porque los soviéticos dominan el deporte. Son personas que nacieron en el hielo. Sí, el deporte de hielo. Aquí pasaba mucho el de el equipo de trineo de jamayquinos. Jamayca bajo cero. Ah, sí, jamayca bajo cero. Eso es buenísimo. Chulada. Que esos llegaron como en el lugar 18 de 17 participantes. Exacto, pero llevaron. Y nadie esperaba siquiera que llegaron. Exactamente. No ganan la competencia, pero ganan. Es la otra tropa. El respeto. Ganan el respeto. Ah, y en esa otra. Vamos caminando. Bueno, también tenía aquí, la borré, pero la de Eddie de Eagle con Taron Egerton y Hugh Jackman. No, la he visto. Es que esa es más como británica. Sí, es más inglesa. O sea, justo lo que decías, me acordé. Es sobre este personaje que le decían, Eddie de Eagle, que era un patinador. Su sueño de toda la vida era llegar a las Olimpiadas. Intentó mil deportes, ninguno se le daba. Y encontró un hueco en las reglas olímpicas. Que no importa que no califiques a lo mismo que todos los de los demás países. Lo que importa es que seas el mejor calificado de tu país para llegar a las Olimpiadas. Entonces, no había nadie que hiciera salto en esquí en Inglaterra. Entonces, él aterrizó un salto en esquí y oficialmente estaba aceptado en las Olimpiadas de invierno. O sea, como que, porque era la regla. Que manipuló las reglas. Manipuló las reglas. Sí, porque lo que quería era llegar a las Olimpiadas. Era su sueño de toda la vida. Todos estaban haciendo saltos de 90 de puntuación. Y él, con su salto de 20 de puntuación, llegó a las Olimpiadas. Porque te digo, la regla es que no haya otro registrado en tu país que haga ese deporte y te califica. Entonces, llega a las Olimpiadas de invierno, le va de la chingada, califica en último, pero se vuelve el ícono de esas Olimpiadas. Incluso en el discurso final que hace el jefe del Comité Olímpico, lo menciona. O sea, lo menciona en su discurso. Todos podemos hacer lo que queramos, incluso volar como águilas. Porque era su apodo. Era su apodo. Claro, claro. Porque él cuando... Eddie de Eagle. Eddie de Eagle. Cuando él aterrizaba los saltos que lograba aterrizar, porque en otro se caía, le hacía como águila y le pusieron Eddie de Eagle. Y después de ese suceso que pasó en la vida real, hicieron todos los comités olímpicos, las de verano, las de invierno y los paralímpicos, hicieron la regla de Eddie de Eagle. Que aunque seas el único en tu país que hace el deporte, de todas maneras tienes que hacer una calificatoria mundial. Sí, sí, de que ya. Estuvo chido, pero no lo repitas. Gracias por avisarnos que tenemos huecos en estas reglas y resquicios. Ahí tuvo tu película. Sí, que te protagonice Taron Egerton. Sí, sí. Con eso. Taron Egerton y Hugh Jackman y también creo que está en Disney Plus. Recomiendo de 2016. Patrocinador de San Mando el Podcast. Muy bien. Sí. Tenemos después las chingonas, que esas... A chinga, así es. Las chingonas. Esa es la tropa, las chingonas. Estas pueden tomar elementos de los estereotipos de arriba, pero el estereotipo no es la prioridad. De la película, la prioridad es ser buenas películas, estar bien escritas. Ah, ok. Las que sí son buenas películas. Esto no es la regla de todos los dramas deportivos. No, no, para nada. Por eso hay un chingo de dramas deportivos culeros. Pero, por ejemplo, está Jotonia, la de Aitonia. Claro, con Margot Robbie. Con Margot Robbie, que le dio la nominación al Oscar y que me hizo llorar. Fork contra Ferrari. Fork contra Ferrari, sí. Genuinamente buena película. Fuera de las tropas. Fuera de las tropas. Million Dollar Baby, que es la de la boxeadora que dirigió Clint Eastwood. También trae toda la tropa del underdog. Claro. Ahorita, digo, antes de que llegaras a esa tropa, estaba pensando, tío, ¿qué dramas deportivos terminan mal? Y les iba a preguntar eso, pero bueno, ya llegamos a eso. Bueno, ahí está uno. Está pensando en Aitonia y en Million Dollar Baby. Fork contra Ferrari. Spoiler alert. ¡Jesucristo! Pero te va a gustar, te va a gustar. Sí, no, no, no. No esperaba una película motivacional. Digo, si es buena, no importa el final. Está, ajá, exactamente. Puse la de The Fighter con Christian Bale también. The Ressler también. The Ressler no la puse porque no me acordaba, pero sí The Ressler. The Ressler está genuinamente chile. De Mikey Rook, güey. Ajá. Sí, Mikey Rook. Rush, que la tienes que ver, Armando. No se diga más. Y Toro Salvaje de Martin Scorsese, que es como que el blueprint. Claro. Qué buena película. Esas son las chingonas. Las que utilizan lo que necesitan de las tropas. Son buenas porque son. Exactamente. No porque te manejan muy bien la tropa del coach. No las que te dices, pues a mí me gustó. No, no. Es que se va a gustar. Esa está chida. Esa está chida. De hecho, creo que a mí me... Cuando fui a ver la de Aitonia en el cine, que dicho de ser pasos, estuvo bien poquito tiempo. Sí. Como suele pasar en la provincia con las buenas películas. Claro. Que las buenas películas duran bien poquito. También no llevaba expectativas. Digo, vi el tráiler y me llamó la atención. La vi en cartelaria y dije, voy a entrar. Sobremente mañana no va a estar. Va, 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 va. Y no, salí muy, muy satisfecho. Porque aparte es una, aparte de que es una biopic, incluye a los deportes, en este caso también un deporte no tan popular en México como el patinaje artístico, también tiene un humor negro muy bien latinado, o sea, muy bien ejecutado. Y tiene una edición muy singular, muy particular, que no ves. Si no ves en dramas deportivos, no los ves en muchas películas tampoco. Que es este como, como si fuera un documental, pero es ficticio y luego te la están cambiando de perspectiva y no sé. Sí, que los personajes rompen la cuarta pared, ¿no? A través de, hablando como documental. Y creo que también algunas escenas hay Tony así voltea a la cámara, ¿no? Sí. Bueno, digo Tony Harding, perdón. Sí, y una, una historia bastante fea. Mira, yo les digo otra vez, una vez más el contexto de mi mamá. A mí me tocó el desvergue. O sea, que mi mamá, sí, mi mamá le gustaba mucho. Mi mamá le gustan todos los deportes, mira. Todos, 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 todos. Entonces, cuando pasaba eso, yo sí me acordé. Hasta el Quilich. Los deportes que ella reconoce como deportes, ¿sí? Cuando tu mamá ve Harry Potter, esa es la escena que le mama. Es como que huevo. Mi mamá no le mama nada de Harry Potter. Huevo. Sí, pero, o sea, y me despertó muchas cosas. Y también porque, como me acuerdo de cómo se portaba mi mamá al respecto, teníamos muy como la villana a Tonya Harding. Entonces, te la ponen como humana en la película y la vi yo primero sola y luego ya la llevé. Y sí me acuerdo que se lo vi mamá de que de la verga vida también tuvo esa. Sí, wow. De hecho, la villana hizo las paces. Es la mamá, ¿no? Sí, la mamá. Y ganó el Oscar. Alison Hannity. Es cierto. Ganó el Oscar por esa interpretación. Wow. Y también sale Sebastián Stan. De Winter Soldier, exacto. Mira nada más. My boy. Harley Quinn y Winter Soldier. Esposo de Tony. De Tony Harding. Esposo abusador. Qué buen abusador es Sebastián Stan, ¿eh? En el Diablo a todas horas. Wow, eh. Es muy buen abusador. Ahorita de Bucky llorón. O sea, le queda bien, pero de abusador. Wow. Se la creo, eh. Como que tiene la cara, ¿no? Como que tiene la cara de la cara maldita. Ah, extremo. De un Luke Skywalker en el lado oscuro, ¿no? Ah, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. A ver, Freddy, no empieces a mezclar más cosas aquí en esa banda. Ya, 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 ya hablé de Harry Potter y hablé de Star Wars, ya. Y esas son así como que las chingonas. Este es el podcast donde se puede mezclar. Si vas a mezclar Harry Potter, Star Wars en un drama deportivo, es aquí. Es aquí. Ah, perfecto. No veo otro podcast que son del lugar indicado. Sí, la verdad. No se hable más. Y por último, son las que son sobre cosas fuera del deporte. Pero que entran dentro del contexto de drama deportivo. Ok. No es el atleta, no es el equipo que practica el deporte, sino las cosas alrededor de. Ok. Como, por ejemplo, la que más me saca de pedo, y más porque me gustó, es una de 2014 que se llama Draft Day con Kevin Costner. Ok. Y Chadwick Boseman también, que se trata literalmente sobre este día anual en el fútbol americano, o en la NFL, en la que los equipos escogen a los jugadores que vienen del fútbol, este... Universitario. Universitario. Sí. Entonces, Kevin Costner es como que el jefe deportivo de los Browns. De los Browns. Dato curioso, esta película se hizo como gol en su momento, que gol se hizo patrocinada por FIFA. Ajá. Esta película la patrocinó la NFL. Ok. Entonces, los equipos prestaron sus licencias y todo para salir. Eh, iba a ser de los Seahawks de Seattle, pero los Seahawks de Seattle dijeron, no, tenemos cosas más importantes en que gastar nuestro dinero. Y luego fueron y ganaron el Super Bowl de 2015. Este... Gran decisión. Sí, gran decisión. Dijeron, no tenemos nada que perder. Si no hubieran ganado, se hubieran quedado como estúpidas. Claro. Exactamente. Y déjame nada más checar que es Kevin Costner, porque no estoy segura. Este... Pero es el gerente deportivo de los Browns. Sí, es Kevin Costner. Y este... Sobre todo ese día. De a quién vamos a contactar y a quién le vamos a quitar. Del llamado mercado de piernas, ¿verdad? Exactamente, pero del fútbol americano. Y sale Chadwick Boseman como un jugador de americano, que su sueño de toda la vida es jugar para los Browns. ¿Why? ¿Por? Y es tan buen actor que te la vende, güey. O sea, te vende que el que ya está bien. O sea, este... Entonces, ahí también cae Moneyball, por ejemplo. Ahí tengo a Moneyball. Que trata de él. Dinero. Dinero en las grandes ligas. Yeah. También tengo los Green Street Hooligans, que es la película donde sale Ilya Wood y Charlie Hewner. De los hooligans de el West Ham United. Porque nunca vemos un partido. O sea, vemos el partido. Creo que si entran al estadio una vez. Pero cuando van... No, en el estadio creo que sí hay una. Cuando recién llevan a... Sí, la primera vez que llevan a Afrodito. Ah, Afrodito. Y lo ven y dicen, ah, la verdad está chido. Y ya. Está chido. Está más chido que bordo. Me voy a tatuar. Está chido. Vámonos a agarrar a vergasos con alguien. Sí, que el motor de la película es el fútbol, pero no se ve en partidos de fútbol más que cuando es súper necesario. No se trata de eso. Se trata sobre los fans. Putazas. Los putazas y los fans de fútbol. Gran película. Esa película. ¿Cómo hace que se me antoje una cerveza en un vaso? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Esa película, ¿cómo hace que se me antoje Charlie Hewitt? Pero bueno. Pero también, ¿no? O sea, se vale. Sí, guau. Se vale. Y puse la de The Sandlot, la de mi pandilla. Si te dijera lo que pasa acá, que veo el hombre de acero. De acuerdo. Este, también tengo la de The Sandlot, la de mi pandilla. Porque el béisbol es parte B, pero es sobre los niños y cómo influencia su infancia. Influye. Sí. Influye su infancia, pero no sobre, ay, vamos a ganar una competencia. Pues sí, tiene razón, tiene razón. Es sobre el, ¿cómo? El béisbol era su chicle. Un verano. Coming of age. Ajá. Sí. Guau. Sí, no, definitivamente The Sandlot en una película que creo que todos nos marcó. Qué hermoso. Yo, apenas ahora que contratamos Disney Plus en las vacaciones de Navidad, vimos la de en un fin de semana nos aventamos las tres de los patos y la de The Sandlot. Y luego empieza la dos de los patos y yo así de que no me acordaba que The Rocket de The Sandlot salía en la dos de los patos. Guau. Y lo salí yo. Es el güey de mi pandilla. Sí. Yo pensé que era la única película que la que había salido. El niño no sale en las dos. Sale primero en la de mi pandilla. Yo he estado así, mira, así de ver los patos, porque me maman los patos. Oye, en esta categoría. Pero me he quedado, no he querido darle esa satisfacción a Disney Plus. ¿La serie o las películas? Las películas. No, güey, velas. Son los patos. No he querido darle esa satisfacción de. Cuac, cuac, cuac. Ok, basta. Ya. En esta categoría, Otropa, entra este drama de Sandra Bullock que adopta un chico. ¿De Blind Side? Ajá. Probablemente sí. Es un drama deportivo. Tal vez tiene que ver en esta última tropa. Sí, ¿verdad? Que es lo de alrededor. Adopta un jugador, bla, bla, bla. Y tal vez un poquito de underdog. Ajá. De hecho, también. Sin llorar, sin llorar. No, no, no. Es que hay un meme de esa película que me da mucha risa, ¿no? Ya ves que esta Sandra, pues, adopta a este chavo y lo lleva a su habitación. Y le dice, mira, aquí esta habitación. Y él le dice, ah, muchas gracias. Nunca había tenido una y lo... ¿Una habitación? Una habitación y lo no, una cama. En el meme le cambiaron. Nunca había tenido y lo... Nunca había tenido esto y lo... Una habitación y lo no, una MILF, ¿no? Lo queríamos hacer. Sí. Sí, película muy criticada en su momento, pero que le dio el Oscar a Sandra Bullock. De hecho, le dio el Oscar el mismo año que le dio el Razzi, ¿no? Sí, por la misma película. Yeah. Si no me equivoco. No. No, la de Razzi fue una que hace una periodista que se resuelve cruciframas. Tiene razón, tiene razón. Que está asesorada con un... Con Bradley Cooper. Ajá. Sí. Qué guau. Y es verdad. Ahí te va Uncut Gems, que se trata de una apuesta. ¿Ya viste Uncut Gems? Ah, cierto. ¿No has visto con Adam Sandler? El otro no, Adam Sandler. El que sabe actuar. Es que me dijeron que era como que la ansiedad hecha película. Sí. Y te dio miedo. No necesito más de ansiedad. No, ¿eh? ¿No? Yo he visto películas que me dan mucha más ansiedad. No, es que no es la cierta película. Uncut Gems está sabrosa. Es de que... ¿Sabes qué es su figura? Como The Weeknd. Este disco de The Weeknd. Más que The Joker. Yo lo... Ya ves que The Weeknd dice que se basó un poquito en Joker para ser este personaje y la verga. Yo lo siento más como un Cut Gems. Ok. Sí. Es que realmente no es tanto la ansiedad de la trama, sino que te desespera el personaje de Sandler. O sea, es un cabrón que se envuelve en tranza tras tranza tras tranza y... Y tú ya, por favor, toma una buena decisión en tu vida. Yo la disfruto desde que síguela cagando. No, es que se cuenta, es como... Yo lo relacionaría que ahí Adam Salder es como Francis en este capítulo de Malcom donde intercambia favores así como de que alguien le dice Francis me limpian las botas y luego le dice a otro le limpian las botas a él a cambio de que te haga un favor y así se la lleva intercambiando favores y Francis no hace nada y solamente se le van acumulando favores y no los hace. Y tú ya, por favor, deja de hundirte, Francis. Exacto. Haz de cuenta si es... Guau. Sí, más o menos, pero estaba padre. Sí. ¿Y también cuenta como drama deportivo? Es que al final tiene que ver una apuesta y la verga. Ah, de un juego. Sale un basquetbolista profesional de los Hornets. Sí, es cierto. No, 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 no es de los Hornets, de los Celtics. De hecho, todo se detona porque un basquetbolista le pide... Comprar un ópalo. Un ópalo. Guau, que es supersticioso, ¿no? Sí, es supersticioso porque él vio algo en él, una luz, no sé qué verga. Y al final... Como buen jugador de basquetbol. Y al final todo tiene que ver con una apuesta, o sea, todo se trata del dinero en una apuesta. Sí. Tal vez, ¿no? ¿No? La voy a ver. Sí la voy a ver. Ver, y me dices. Pero sí, igual y entra sobre las cosas fuera del deporte, pero que influencía el deporte. Ah, entonces no, no influencia en el deporte. Yo diría que un Scott James, como me la estás contando de los supergéneros, entran como suspenso. No, no queda. O acción. Drama, yo le... No sé qué es. No lo sé. No, y quién sabe. Vean, vean, vean. Y vi una investigación, eso ya es como que aparte de las tropas y todo, que las películas que la crítica le gustan más y que están, que se prestan más para hacer buenos dramas deportivos, son las películas de béisbol. Claro. ¿Tú crees? Porque son juegos largos, porque sabes exactamente qué está pasando. No es como el americano que todos traen el mismo... Si no te aprendiste cuál es el número de este güey, no sabes. Quién es el que hizo la jugada final. No son juegos rápidos como el básquet. Pueden ser más humanos. O sea, son más controlados en términos de cine. O sea, tú como narrador... Sí, en términos de cine. ...como narrador, fíjate. ¿Cómo es más controlado hasta más fácil? Me recordó precisamente a la escena final, bueno, a la parte final de The Longest Jar, en la que a Adam Sandler, pues, intencionalmente, pues, digo, dentro del guión se le cae el casco. Sí. Y sigue jugando, pues, digo, para que la gente lo identifique. Es una herramienta. Había perdido, pues, identidad, por así decirlo. Si sigue corriendo con el casco, pues... No, es lo mismo. Exacto. Ahora, pero el béisbol nunca te va a dar lo mismo que te dan los patos cuando todo el estadio... El hockey. Y ahorita, cuac, 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 cuac. Nunca te va a dar eso el béisbol. Güey, mi infancia revivida con los patos. Gracias Disney Plus. Gracias Disney Plus. Patrocinador. Deve ser hablando el porco. Así es. Nunca pensé que el hockey fuera a ser tan parte de mi vida como cuando vi los patos a los nueve años. Yo empecé a jugar hockey por los patos. Yo llegué a jugar hockey en patines por los patos. Y Rotten Power. Y Rotten Power. A mí me van a correr porque no he visto ninguna de los patos. No has visto los patos. Pero llegué a tener playeras de los patos y decía, órale, está chida la máscara. Fun fact, ese icono que tenemos de la máscara de hockey con forma de pato, sale hasta la tercera. Sí. Las primeras dos es un pato muy raro con un pato con un palo. Y es muy icónico pues, digo, en el dentro de esa saga. Sí, sí, sí. Sí, incluso los box sets te los venden con esa máscara. Pero el uniforme original era verde con morado. Sí, y un pato así con el palo. Sí, claro. Nada que ver. Pues sí, nada que ver. Nada más estaba culera. Es muy bueno que la gente se casó con esa iconografía porque sí. Qué padre. Qué bonito tema. Sí, es muy bonito. Me maman los dramas deportivos. Son lo mejor de la vida. Excelente, excelente. Muchas gracias por venir, Freddy. Ya con eso acabamos. Perfecto. ¿Alguna última? Alguna. Tengo asustado. ¿Alguna última que quieras recomendar? ¿Qué quieres decir? O una de su infancia. Que se acuerden así como los patos. Ya todas las que dijimos. No, pero una que no hayan dicho. No puedo creer que no hayan visto tantas. Yo soy un chingo. Me saqué ahorita de la manga Poco Conocidas. Es que hay una. A ver, ¿alguna otra película animada deportiva además de Space Jam? ¿Animada deportiva? O de Cars, porque ya quedamos que Cars es un drama deportivo. Cars es un drama deportivo. Ah, pues está la de Metegol. Creo que es brasileña, ¿no? Ah, sí. No la vi. Bueno, que es de un futbolito. Sí. Ajá, Toy Story, pero hecho futbolito, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo es un drama deportivo? No la he visto. Si se llama Metegol, yo la pondría en esa categoría. ¿Reyes de las olas? ¿Reyes de las olas? Sí, porque es una competencia de surf. Ah, reyes de las olas, reyes de las olas. Muy bien. Muy bien, ahí, Monse. Monse. Hay una que se llama Los Pequeños Gigantes del 94, que es de fútbol americano. Ah, claro. Con Rick Moranis, que era de los hermanos. Sí, sí, sí. Ah, la confundí con esta, donde un niño que estaba... respira a ser basquetbolista, encuentre unos tenis mágicos. Uf. 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 Esa es muy buena. No, no, chulada. También, Monse, sí se con la de esta. Qué buen cierre. Sí. No, no, no. Tiene que dar... Tiene que sacar una joya. La de Los Pequeños Gigantes fue como que un hito en mi vida, porque una parte de la trama es que una niña quiere jugar y al final la dejan jugar y es chingona. Y así como que... Está genial esa película. Me encanta. Porque también había uno malito, ¿no? Sí. Que era como el rebelde. Está guau. Y había uno que era como que el nerd y hacía como que las jugadas y los ponían hombre. Era de gimona en fútbol americano eso. Tal cual. Recomendada a Los Pequeños Gigantes. Y el que dice... No me acuerdo cómo se llama, pero el protagonista es Lil Bow Wow. Sí. Y ahora ya es... Bow Wow. Que sale también el hermano Stuart Little, ¿no? Usted... Ah, sí. Ah, sí, claro. Él es el... Se llama Like Mike en inglés. Like Mike. Guaya. Sí, me acuerdo mucho. Like Mike. Guau, qué padre. Montse, ¿tienes una? Aparte de las olas. No, otra. Ok, muy bien. Yo ya dije muchas. Ya no voy a decir más. Sí, no. Yo me quedo con los patos, ¿eh? Guau. Los patos, mi infancia. Sí. Y... Creo que es más mi infancia la de Los Pequeños Gigantes. Pero... Sí, porque me gustaba mucho Rick Moranis. El actor ese que sale en Querida, encogía a los niños. Era... Estaba enamorada de él. Guau. Sí, lo amaba. No sé. Me gustaba mucho. Yo me quedaría de la infancia con The Sandlot. Sí, definitivamente. Los pequeños, no. Nuestra pandilla. Nuestra pandilla. Sí, la estaba confundiendo con los pequeños. Yo me quedo con los patos. O sea, los patos me hizo salir de mi casa y conseguir unos patines que no servían a intentar jugar hockey. Y terminé luego ya jugando hockey, pero todo fue con los patos. ¿Lo llegaste a intentar cuando hubo pista de hielo aquí en Intermol? Fíjate que en hielo no. Siempre fue como en patines, callejero o en pasto. Sí, sí lo llegué a intentar bien. ¡Qué bonita! Sí, y todo fue por los patos. Y cuando los patines, por Rocket Power. Ahí está mi infancia. Los dramas deportivos definen gente, lo sepamos o no. Por eso me maman. Y siempre son como muy llamada a la acción. De que inspiracional, ponte a hacer algo, pendejo. Por favor, salte de tu casa. Ya después se te olvida, pero está bien. Qué bonito tema, Betty. Muchas gracias. Y luego también nos alcanzaría para otro podcast hablando también de series, ¿no? Ah, claro. De series, pues sí, varias, por dramas, pero de series. Como Friday Night Lights. Pues sí. Friday Night Lights tuvo su serie de televisión después del éxito de la película. Vaya, bueno, pues ya ese será otro podcast. Hoy ya nos vamos a la verga. Muchas gracias, Freddy, por venir. ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal? No, la verdad, excelente, Armando. Muchas gracias por la invitación contigo. Tenía muchas ganas de venir. Gracias por la oportunidad. Gracias a Betty, a ti. Este, y pues nada, o sea, cuando gusten, pues estoy siempre ahí en la orden. Que se les ofrezca. Muy, muy buen tema. Y pues desearles el mayor de los éxitos. Un tema bastante chido. Me hicieron recordar muchos recuerdos. Bueno, vaya. Vaya, no. Vaya, me trajeron muchos recuerdos de mi infancia. Y también me llevo muy buenas recomendaciones. Yeah, igual yo también ya me llevo mi listita. Ya llevo. Qué padre esta comparticencia de recomendaciones. Qué padre. Gracias por acompañar a nuestro niño Dios Doctor con tus figuras. Qué amable. Qué detallazo. Sí, sí. Es que se ve muy solito el niño Dios. Un poquito. Correcto. Quería hacerle compañía. Oye, es que espérate. Así de que el niño cree que ya se va a recuperar y lo visitan, lo saben. Son como los tres reyes magos. De que ya me voy a curar de mi bracito. Hola, soy Spider Hall. Oh, no. Los papás de Fox. El niño de un lado, ¿no? De la otra cama de que Fox se va a morir. Vienen conmigo también. Ay, no, güey. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dejamos sus redes sociales ahí en la descripción del video. Síganlo. Y pues ya, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse. Denle manita arriba. Coméntenos. Y únanse a nuestro Patreon. Yo fui Armando Castañón. Yo fui Betty Diosdado. Y esto fue Desarmando el Podcast con Betty. Adiós. Qué bien. Los bonitos me los vas a dejar, ¿verdad? Ya sonidos. Sí, sí, claro. Son donaciones. Digo, sobre todo el red. Ya agarrándolos, ¿eh? O sea, el red. Es que no. Por eso lo traje en su cajita. No, es mi más reciente adquisición. Digo, lo agarro, lo agarro. Es que cuando lo vi, dije, es que está guapo, güey. Sí, está guapo, güey. Como enojado. Ajá, enojado. Como enojado con el capitalismo. Quiero un soviético así. Sí, güey. No. Si el soviético no es así, no lo quiero. No, hombre. No.